Bueno, el arte de conversar es una herramienta poderosa para todo profesional, pero es importante que conozcamos las características que identifican a un profesional exitoso. Y para hablarnos sobre este tema está conmigo la experta en etiqueta de negocio, la doctora Shamir Hailey, y con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Kela. Un placer. Ciertamente, ¿cómo hablamos profesionalmente? Exactamente. Porque eso es lo que se plantea, no es cualquier conversación. Exactamente. Cuando estamos hablando, como tú muy bien dices, de una conversación profesional, tiene unas características bien específicas. La primordial, que su trato tiene que ser amable, formal, cortés. Recuerde que cuando conversamos es un reflejo de nuestro profesionalismo, y por eso se hace necesario que conozcamos estas reglas. ¿Qué le quiero decir con formalidad? Mire, hay personas que a veces entienden que la formalidad es ser aburrido. Ay, ella es bien formal, quiere decir que es bien... No. Estoy diciendo que esa conversación profesional, uno es energético, pero tiene que hacer contacto visual, lo que hemos explicado antes. No puedo estar hablando con Kela y estar mirando. No. Eso es una clara falta de respeto. Si es que uno saluda correctamente, da la mano, mira a los ojos, presta atención, bien importante, trate de usted y utilice los títulos. Si una persona le presenta a ella, es la señora Keila Hernández, no es para decirle Keila tú, es para decirle señora Hernández, es un placer conocerle. Eso es lo principal. El lenguaje positivo también. Siempre prefiere ver el vaso medio lleno que medio vacío. Su conversación tiene que ir dirigida a conocer a los demás, a compartir sanamente los intereses, a dirigir sus esfuerzos para servir a otros. Pero no puedo estar aderezando mi conversación con temas negativos en los cuales yo no tengo ningún control. Y no es que la conversación no sea realista, porque hay personas que me dicen, ay doctora, pero vivimos en estos tiempos tan difíciles. Usted no puede vivir en una nube. Yo le digo, no, no es que vive en una nube. Pero usted no puede perder su tiempo discutiendo asuntos negativos que están fuera de su control y que realmente opacan su motivación para alcanzar sus metas. Si es que hable positivamente. Muy bien, eso es una meta, ¿verdad? Claro. En algunos casos no es tan fácil para muchas personas, pero se vuelven en la cotidianidad y no tienen eso como marco de referencia. Pero acuérdate que estamos hablando de la conversación profesional. Ya hay otros temas. No usamos tampoco diminutivos. Ay, eso es bien importante. Porque acuérdese que cuando utilizamos un diminutivo lo que hacemos es que empequeñecemos o le restamos mérito a nuestra labor. Yo no le voy a decir, ay, eso es un problemita que lo resolvemos rapidito. Porque entonces estoy empequeñeciendo mi labor. Así que nosotros hablamos, no agüita, no juguito. Recuerde, quiero un cafecito. Se expresa con seguridad también en términos medibles. Cuando yo le voy a decir a usted que nos vamos a reunir, yo no le voy a decir, yo más o menos voy a estar ahí como a las dos y pico. Porque eso expresa inseguridad. Y por último, siempre acuérdese que no utilice lenguaje informal, ni lenguaje SOES, ni frases de la calle. Estoy jalta de esto. Frase de la calle. Nada de eso puede. Se escuchó bien raro. Hasta en Chamín se escucha raro cuando ella dice eso. Y recuerde que no nos referimos a nuestros compañeros de trabajo como los chicos o las nenas. Recuérdese de eso. Utilice sus gestos para apoyar su labor. Por favor, no para, por ejemplo, decir, usted dice, señora, puede pasar por aquí. No, pásate por aquí. No, exactamente. Fíjese, son detallitos, pero hacen una gran diferencia. Por supuesto. Así que siempre vigile el vocabulario. Eso es bien importante. Bien importante. A Chamín la pueden localizar a través de 787-462-4050 o en etiquetadenegocios.com. Siempre disponible para poder ser consultada y llevarle esta información donde sea necesario. Así es. Excelente día para ti, Chamín. Igualmente. Que la pases muy bien.